Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Saludos de nuevo desde el Polideportivo Doctor Juan Carlos Mateo. Va a comenzar en breve la segunda parte de este partido de esta jornada, 48-33, Conferencia Oeste, Damex Udea, Algeciras, Loma Alcaja, La Roda, 5 inicial a pista, el mismo que empezó el partido por parte... No, no va a entrar Sergio Cecilia, se queda Isa Dian, creo. Sí, sí, se queda Isa, pero bueno, Sergio también en los minutos que ha estado, ha aportado tanto en defensa como en ataque y bueno, ha considerado Miquio Portulo darle este premio saliendo desde banquillo en el primer cuarto y bueno, vamos a ver si esta apuesta le sale bien. Estaba mirando estadísticas y el problema que tiene La Roda fundamentalmente es que ha metido uno de once en triples. Entonces bueno, con ese bagaje, muy complicado jugar, es una liga profesional sin tener ninguna aportación desde el exterior. El rebote sí que es verdad, que le hemos sacado ese rebote al final entre ofensivo y defensivo, que en dos cuartos tampoco ningún disparato, pero se nos va a llamar la atención ese uno de once en triples de tres, que es lo que está evidentemente dilapidando todo el buen trabajo que está haciendo La Roda. A nosotros en el primer cuarto se nos apareció la Virgen y metimos cinco de seis, y entonces bueno, pues ahí evidentemente está la diferencia. Pelota que le corresponde al equipo de Miqui Ortega, jugando ya David Torrid, conduciendo el ataque del conjunto algecireño, sale a recibir Sergio Cecilia, también Berni, ahí tienen a Berni García jugando con Yere Busica, balón de nuevo para Cecilia, se planta, busca o encuentra Tabla, eso lo sabe él. Yo apostaría por el encuentro, no por el busca, pero bueno, la verdad que saltó bien, pero le saltó mucho también el jugador que lo defendía. Sí, no, estéticamente ha sido precioso. Y entonces bueno, se vio obligado más bien a dar un poquito más de arco que bien se ha ido ahora. Ojo ahí, aunque no se atreve con el triple, sí que lo va a hacer Lucas, el balón. No es su mejor, no es su mejor tío. Que no entra el rebote para Berni García, que pone la directa, se frena, bola atrás para Sergio Cecilia, de nuevo Berni, la defensa al hombre del conjunto de La Roda. Aprovechando el bloqueo, triple que no entra, rebote de Javier Lucas. Estaba bien jugado por parte de Berni, ninguno de sus compañeros le ofreció un corte por la ganasta, entonces se vio más bien obligado a tirar ese triple, que se quedó un pelín corto. Tenía por delante a Sami, que siempre era un seguro. Llega. Ojo ahí. La personal de Berni que dice que no se ha movido, y es cierto que no se ha movido. Sí, lo que pasa es que el árbitro le está recriminando que Berni dice que las manos las tenía en la vertical, y la vertical no era la vertical. Uno cuando le viene esa falta siempre dice, pero si tengo las manos arriba, y luego lo ve en vídeo, dice, bueno. Sí, pero echas la mano hacia adelante. Arriba, arriba, tampoco la tenía. Y bueno, la verdad que es una impresión, al jugar te das cuenta de que, aunque tú te crees que tiene la mano en la vertical, no, la tiene en la vertical, y eso es lo que le han pitado al bueno de Berni. Y Charles Nowell, que sigue a lo suyo, puntito más para él, para su equipo. Segundo corto, se dio cuenta el propio jugador, que trató de ir a su propio rebote, aunque es Dame Sudé Algeciras quien juega esta posesión, lo hace David Orrith. Orrith que busca pasillo, al final tiene que sacar la bola, ese es Berni, la saca atrás, Yere de tres, no entra, rebote para Javier Luca, por los suelos Sergio Cecilia, juega la roda. Fácil, demasiado fácil. No ha costado el mundo, no ha costado el mundo bajar. Sí, le ha dado tiempo a dar cuatro pases en nuestro campo. Estaba solamente Yere y Berni defendiendo, el resto estaban de vacaciones. Berni que pide personal, que no hay, dicen los colegiados, Berni que no está teniendo buenos minutos, se metió dos veces ahí en un berenjenal, Cecilia que perdió la orientación, y la personal de Sergio Cecilia. Y cambios. Yo creo que es que había pisado la línea de fondo, ¿eh? No lo sé, yo he escuchado una bocina, pero creo que no era la del pabellón, sino de alguien, y a partir de ahí... Y Berni al banco. Estaba claro, pero eso es lo que tenía que haber hecho antes con el resto de jugadores del segundo cuarto, pero bueno, ahora ya sabe Miki que no puede dejar tanta confianza a los jugadores, que tiene que tener un poquito más de mano dura en este sentido, evidentemente los jugadores intentan hacerlo lo mejor posible, pero los resultados están ahí. Bueno, pues puntito a puntito la roda que va recortando distancia, 50-38. Allí, en tierras castellano-manchegas, cayó UDA de 10. Es decir, ahora mismo le ganaría el Basquiat-Berach, aunque ya tan solo de dos puntitos. Yere Bucicca ganando línea de fondo, se mete en un berenjenal, y como empecemos a hacer la guerra, cada uno por nuestra cuenta, malo. Sí, ya hemos advertido de estas circunstancias, bueno, ahora tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Personal de Sergio Cecilia, tiros libres, es la tercera personal de equipo, quedan 7-18, y esto no pinta bien. Sí, pero sobre todo nos está costando mucho a la hora de que, es lo que tú estás diciendo, perdemos la bola en ataque, es demasiado sencilla, y no bajamos a defender, se están encontrando con un 3 contra 2, un 2 contra 3, un 1 contra 3. Es que siempre encuentran el pase. Claro, es que porque no hay defensores que hayan bajado, entonces le estamos dando muchas facilidades, y a un equipo de esta categoría no se le pueden dar esas facilidades. Balón para Bucicca, se deja la pelota atrás, se la juega Bucicca, estamos jugando a lo loco. Pues sí, estamos perdiendo demasiados balones, demasiado rápido. Es que hemos jugado 3 posesiones de segundos. Tenemos un tiempo de problema. Tanto va a alcanzar a la fuente, que Adrián Méndez coloca un triple, y por debajo de los 10 puntos. Bueno, estaba clarísimo que no era el primer cuarto, no era la realidad, ni para los unos ni para los otros, y ya estamos en un partido normal de esta categoría. Vamos 9 arriba, faltan 7 minutos del tercer cuarto, y tenemos que reestructurarnos. Como tú bien dices, el problema ahora mismo está tanto en defensa como en ataque, porque no somos capaces de dar 3 pases con un cierto criterio, sino que estamos jugando 1 contra 3, 1 contra 4, y después a la hora de que ya hemos perdido ese balón, bajamos muy tarde a defender. Estamos dando mucha tranquilidad a un equipo que evidentemente no es malo. Una canasta en 3 minutitos, llevamos 3 personales en 3 minutitos, hemos encajado 8 puntos, pero sí en 3 minutitos. Bueno, 50-41. Todavía estamos por delante, el problema es que uno viene con la flechita para arriba, y otro va con la flechita para abajo. Esperemos que este tiempo muerto por parte de Miquel Ortega haya puesto a los jugadores en la dinámica que necesita el equipo. Se ha ido David, y Samy sigue en pista, y bueno, vamos a ver ahora con la dirección de Belastegui. No, está Orri, también, a sacar de fondo. Ah, no lo había visto. ¿Ha quitado a Cecilia? No, no, ha quitado a Bucica. No, ya está allí. No, está también. No, está también. Jugando balas, balón para Bucica, le robaron la cartera. Menos mal que se pase, no fue bueno. Tenemos una oportunidad. Será balón de nuevo para Damex Udea Algeciras, que volvía a perder otro balón, jugando balas, pero lo está para David Orri. Orri se frena a la línea de 75, pero no se atreve. Balas que encuentra Cecilia, que con esa bombita consigue anotar cuatro puntos, los cuatro de Cecilia en este segundo tiempo. Está aportando bastante Sergio en este sentido, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si empezamos a jugar un poco más en equipo, y no a ver, no porque se ha ofrecido Sergio en ese corte, porque ya se le había apagado la luz en el ataque. Sí, ojo ahí de nuevo al triple, que no entra, se le quedó muy cortito a Adrián Méndez, David Orri, que se mete ahí en un berenjenal, porque hay que meterse hasta ahí al fondo. Balas, balón para Jere Bucica, Jere que quiere mirar aro. Saca la pelota para Orri, que se juega el triple, no entra. Falta, falta. Están agarrando a Sami, sí, 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 lo reconoce. Que han pillado Lucas con el carrito de los helados. Sí, sí, sí. Personal de Javier Lucas, segunda, balón para Damexudé Algeciras. Bueno, por lo menos en este ataque hemos visto tres, cuatro pases, hemos visto que se ha intentado buscar una mejor posición de tiro, y por lo menos parece que sí que se está elabazando un poquito más. Allá va Balas de tres, dentro. Triple de Javier Balastelli, en buen momento. Sí, sí, la verdad que como agua de mayo, falta, lo veis. Personal de Orri, cuarta de equipo. No me asusta. Segunda de Orri. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la defensa ahora, a intentar provocarle, bueno, está bastante claro que hay que intentar llevarlo a los cuantos maleos del aro mejor, porque tienen un malísimo... Ojo, que a punto estuvo ahí de robar balas. Se fue, se fue. La pelota que termina llegando, de nuevo a ese número cuatro, que no consiga notar en el triple, pero como Pedro por su casa, Paco del Águida, consigue anotar. Yer había ido a intentar estorbar ese tiro, se había quedado solo debajo del aro, y evidentemente, ahí nos castigan. Balas. Lo tocaron. Que no anota, de nuevo corre la roda, uy, con su compañero, se ha chocado con su compañero. Falta, ese personal. Si la pita es antideportiva, no pasa nada. Sí, David la está pidiendo, porque yo también la he hecho dos, y esa ya debería ser. Está bien, se estaba interesando por el golpe que se había dado, el jugador contra Javier. Miki que está pidiendo la antideportiva, porque, yo creo que ha sido clarísimo, vamos, que si esa no es antideportiva, yo también creo que sería, ha ido ya directamente a cortar el juego, no había ahí ninguna posibilidad de jugar balón. Bueno, se quedó solo en la personal, jugando, lo bueno, por cierto, el jugador de la roda se recuperó, y solo era el golpe, chocó con su propio compañero, Orri, se frena la bombilla, Balas, que se la juega de nuevo de tres, no entra, súbelo, el balón, que lo recogía Yere Busica, que no está acertado, y que va a ir al banco, porque se levanta Ale Rodríguez. Sí, la verdad que lleva buenísima hora. Qué bueno el tapón ahora de Yere Busica, Javier Balastegui, se lo había visto, Busica que penetra, se la deja Samy, personal del hombre que está en el suelo, entre paso y personal andaba a fuego. bueno, está ladado justo antes de poner los pies en el suelo, porque había levantado los dos pies, y bueno, estamos Yere en defensa, esta defensa bien, pero en ataque lleva cero de cuatro. Bueno, ha sentado de hecho Ale, otra vez, con el tapón de Yere, le ha dado vidilla, una vida extra. Le ha dado exactamente un extra gol, a Yere por la defensa, porque en el ataque está, como se dice por aquí, como la chata, ¿eh? Saca a Orri, pero se complica la vida. Ha visto, vamos, todo el mundo ha visto ese paso. 55-33, Ale que se vuelve a levantar. Ya con la sonrisa, diciendo que sea hora y suerte. Jugando la roda. Llega, llega. Ojo a la penetración, sacan la pelota para que se juegue el triple, que no entra. Un problemazo, ¿eh? Adrián Méndez, no están acertados desde línea de tres, y es que hay algunos que no tocan ni aro, ¿eh? Tienen un problemazo desde la línea de 6.75 la roda, Pues, yo he visto un partido, de los que he estado visionando hoy, jugando hace poco en Almanza. Pues, un espectáculo de triple, Es que no tienen el problema. Dos de quince, el día. Agüita, dos de quince. Que es para no tirar, 55-43, 3-52 para el final del tercer cuarto, de doce gana, Damex, Udea, Algeciras, diez segundos le queda en la posición a la roda. De nuevo el triple, de nuevo el error, pero de nuevo el rebote. Hay que cerrarlo. Todo lo que hacíamos bien, en el primer cuarto, ese tiro tampoco entra, tapan, tapan, pero nadie recoge el balón. nadie va por ella. Hoy por ti, la casa sin barrer. Cierran el rebote, eso sí, pero, ahí va Orri, que se la juega solito, menos mal que entró, porque lo miraba, Miki, con cara de pocos amigos. Sí, demasiada precipitación, tenemos que jugar más tranquilos, faltan 3-14, el equipo va más o menos bien, llega. hoja la penetración, ahora ya no se atrevió con el triple, se pasa de espalda, que no llega a ningún sitio. Chique. Hubo personal, yo creo ahí, del número 6, de Ismael. Qué buena. Cuando anota, Sergio Cecilia, rachita ahora de Damex Udea, Algeciras, tiempo muerto, solicitado por el equipo, castellano Manchego, que ve como Damex Udea, vuelve a tener 16, de ventaja. Este empujoncito, de tres canastas consecutivas, le da un poco de vida al equipo, le da un poco de vida también, al público que estaba aquí, porque se había quedado helado todo el mundo, viendo como poco a poco, lo recortaba a la distancia. Y conectando, este tiro de David, Sergio, apoyando, nos vamos otra vez a los 16, que quiere que no, es un respiro. ¿A poco no hubiera estado acertado, el triple de la roda? A poco, ¿eh? Es que, es que, solo, estando en un 20%, estaría el partido casi empatado. Claro, claro, pero es que, es una locura, lo de la roda hoy, en el triple, vamos, hacía mucho tiempo, que nosotros no veíamos esto. O sea, estamos en, 2 de 17, una locura, 2 de 17 en tiro de 3, un equipo profesional, nosotros hoy vamos 8 de 21, que ya hemos bajado bastante, los porcentajes del primer cuarto, pero es que, un, 2 de 17, es para hacérselo mirar, entiendo que el entrenador tiene que estar desesperado. 5, 9, 4, 3, posesión para la roda, 2, 56 para el final del tercer cuarto. Miki, que no las tiene todas consigo. Ni nadie. Vamos a estar. Se le nota en la cara la tensión. Llega, llega, llega. Se mete ahí en un pequeño problema del que supo salir. El jugador número 2 de la roda. Matías Sama. Llega, 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 llega. Ojo al triple, no va a entrar, personal. En ataque. En ataque. Sí, porque ha sacado el pie. No lo había visto. Ha sacado el pie, a la hora de tirar, ha sacado el pie, intentando provocar la falta, y le ha visto muy bien el árbitro, eso lo está explicando a Miki, que ha sacado, al tirar, ha sacado el pie para que, si pica el árbitro, te pita la falta al tirador, pero el árbitro con buen criterio, lo ha visto, que ha sido totalmente intencionado, y la pita en ataque. Aplausos para Cecilia, entró Isatiam. Otro triple fallado. Sí. Bueno, me ha hecho el entrenador, y vamos, prohíbo los triples. Salido también a pista, Matías Blaovic, para el conjunto de la roda, David Orrid, continúa con el bote, al final encuentra Ale Rodríguez, que se juega el triple, no entra, Ale pensaba que iba adentro, y yo, y yo, tranquilo. Tratando de jugar de nuevo, el conjunto de la roda, lo hacía a través de Paco del Águila, que vuelve a recibir solo, aunque no optó por el tiro, rebote para Isatiam, corre Isatiam, Isatiam, falla, aunque Orrid recupera, ese balón que votaba en tierra de nadie. Qué bien buscado, qué bien defendido. Ahora Isatiam, le colocan un gorro, tercera vez tampoco, que protagonizaba Ale Rodríguez, y a la cuarta, Isatiam dijo, cómo que no. Por abrasión, ha sido por abrasión. Por aburrimiento, entra el balón, dentro de la cesta, 6-1-4-3. Llega, 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 por delante. Es un jugador que siempre tira, llega, número 20 Paco del Águila, y está aburrido él, yo creo. Pues ya ve. Tienda es el aburrido, que no está con confianza. Puede haberlo intentado durante todo el partido, y no le están saliendo las cosas en la línea de tres. Pues está buscando otras opciones, por lo pronto, en la línea de tiros libres, Matías Blaubic, que anota el primero. Mucha seguridad, eh. Croata. Demasiado fuerte el segundo. Señala cuernos Javier Balastegui, Horric que se fue al banco, porque ha entrado Arnold. Ahí tienen a Ale. Quedan 10. Ojo, se tiene que ofrecer a alguien, pasos. Claro, le está diciendo. Se le daba en la mano, le está diciendo que se le daba en la mano, pero no se lo ha entendido. Está explicando Miki. Le estaba diciendo, coge la pelota. Claro, está dando de mano a mano, y ya está, y no hay problema. Bueno. 6-1-4-4. Estamos en el último minuto del cuarto, a punto de hacer dobles ahí, Javier Lucas. Cambio de mano por detrás, se queda solo dentro. canasta de Carlos Unanue. 61-46 de 15. Queda tiempo al menos para tres posesiones, creo. Wain Arnold. Bala, se juega el triple. No entra. Ale es que no intentó ni coger ese rebote. No, la verdad es que... Venía andando ya hacia atrás. Se desentendió, se desentendió. Sí. Bueno, vamos a ver la defensa, porque es importante. Quedan 15 y 11, quedan unos 4, 5 segundos. Algo menos, creo. Matías Sama, quedan 5 segundos, pues se la va a jugar Lucas, ¿no? Al final viene el triple, dentro. Dentro el triple, si es que ni sacamos, estamos dormidos, de verdad. Si sabemos que no queda nada y estamos tonteando con la pelota bajo el tablero. 6-1-4-9 de 12. Ojo que hay partido. Sí, 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 la verdad es que no desde el primer cuarto estábamos diciendo que esto no estaba cerrado ni mucho menos. Estaba mirando cómo hemos quedado en este cuarto y en este cuarto 11-10, hemos ganado de uno en este cuarto. 11 puntos que hemos metido nosotros y 10 ellos, ¿eh? No, no, desde luego no ha sido el cuarto para... Bueno. Para enseñar en las escuelas de baloncesto. Históricamente nuestro tercer cuarto siempre ha sido malo y perro, pero, bueno, al final han corregido, han vuelto a refrescar la página y hemos quedado en parte 13-13. Eso me parecía... 13-13 hemos quedado. Estaba yo mirando... Estaba más bien pensando en la diferencia que teníamos... Sumando y... Tampoco me cuadra a mí los números. Pero bueno, ya está en las páginas 13-13. Empatado el primer... O sea, el primero lo ganamos fácil, el segundo lo hemos perdido de tres, este lo hemos empatado y bueno, pues prácticamente nos vamos a ir al último cuarto. Nos toca ganar. Sufrir, nos toca sufrir. Eso seguro. 6-1-4-9. Último 10 minutos. El público expectante, callado, pensativo y añorando lo que ha estado ocurriendo hace 45 minutitos. Ese primer cuarto espectacular. La verdad es que sí, que poco a poco nos hemos ido apagando. Hemos hecho, hemos salido en plan cohete de la luna con el keroseno, pero nos vamos convirtiendo en un coche diésel y de los antiguos. Sí, sí, sí. De los que ya no van a dejar ni salir por la autopista. Ya te digo. Bueno, pues se produjo un sorteito de camisetas. No sé si... Sí, le ha tocado una camiseta y una sudadera, creo. Y sudadera. Bueno, partí. Y nosotros vamos con el básquet jugando Matías Sama. Defendiéndole balas. Llega. Ojo ahí. Qué bueno. Buen cambio de mano, dos tiros, llegó tarde. No está Arnold hoy, no está, ¿eh? No. Wayne Arnold. Además, de verdad, parece, es que a mí me da la sensación, los americanos, que me perdonen, ¿eh? serían algunos escuchándome y sea por aludido, pero algunos que parece que no va con ellos. La verdad es que son muy individualistas. Yo por la cercanía al club y por el tiempo que me he llevado entrenando, he conocido muchos americanos que han venido desde muchos puntos del mundo y, bueno, la verdad es que quitando honrosas excepciones, son muy, muy, muy individualistas. Ellos vienen, hacen su trabajo y se van y hay muy pocos que verdaderamente han calado y se han interesado en la ciudad y demás, qué buena. Ahí está Arnold, menos mal que llegaba por detrás Fernando Revilla para meter ese palmeo hacia abajo. Necesitamos a Fernando ahí, Sí. Se la jugó Arnold, sí, porque te digo que, ojo ahí al triple, no entra, vamos, y Satián que la toca, pero la posesión sigue siendo para Roa, digo que la última aparición de Samy Leraki ha sido para olvidar. Sí, no, Samy, como todo el mundo parece que nos hemos fogueado al 100% en el primer cuarto y poco a poco nos hemos ido apagando y vamos a ver si era el quinteto no titular en teoría es capaz de volver a activar sobre todo al juego y al público. Se tiro no entra, el rebote lo coge muy arriba y Satián a vuelta a pista Bernie García que es quien maneja el balón, ahí tienen a Bernie, encuentra a Wayne Arnold, madre mía, que va, no, al final el balón para Bernie, Bernie se frena, Bernie que penetra, se la saca para y Satián, se la va a tener que jugar, allá va y Satián en suspensión, bola que no entra, rebote para la rueda, mete la mano, parece que había botado fuera, Miki al menos la pide, metió la mano y Satián a punto de cometer personales, Matías Sama, le quedan diez segundos de posesión, allá va Sama que se la juega, se la tenía que jugar, bien defendido por parte de Isa que una y otra vez volvió a impedir, que buena, bien Bernie con el cambio de dirección, mete la pelota abajo un pivo, eso siempre es un problema, la verdad es que la idea era buena de Bernie pero entre las manos que había y la mala posición que tenía Fernando para recoger la bola era más fácil haberla abierta, pero bueno, seguimos con la posición, nos quedan trece, vamos a ver ahora qué es lo que hace la... Balón para Fernando Revilla que se la deja Wayne Arnold, atento, Arnold penetra el cambio de mano, qué buena bandeja, qué buena hora, eléctrico cambio de mano, sí, espectacular, lo que necesita son varias canatas de este estilo que vayan entrando poco a poco en dinámica y que le vayan metiendo en el partido es lo que necesita. 6-5-5-1 bien, vamos a defender estando ahora en defensa el equipo de Miki Ortega quieto bien y Satián dos segundos y medio le quedan dos segundos coma cinco al equipo de la roda sacará de fondo pidiendo la personal tanto el técnico como el jugador de la roda uy, nos hemos dormido otra vez Arnold y el balón será para Damex Udea Algeciras ha estado muy pirata la verdad ha estado muy pirata pero ha estado de listo ha estado de listo total pero que no le ha salido bien de milagro porque estábamos otra vez dormiendo en defensa quedando dos y medio era normal que buscaba buscar alguna triquiñola allá afuera con un compañero en este caso lo hizo con un oponente el jugador de la roda casi le sale bien ahí tienen a Wayne Arnold que ha metido una y dice que ya son todas mías triple creo que ha sido tres no sé si estaba pisando no 68-51 de Wayne Arnold que parece que se está activando poco a poco sí le va a faltar partido vamos Issa metió la mano abajo Issa Tiang personal de Issa que no está de acuerdo ni mucho menos pero se ha frenado por lo menos ha provocado que no la meta tan fácil y ahora se tiene que enfrentar a los tiros libres habrá tiros libres quedan 7-0-4 6-8-5-1 creo que es la segunda falta de equipo de Damexudé Algeciras ninguna le han señalado aún a la roda en este cuarto anota el primero Mukendi Gullit el segundo no el rebote bien Fernando anticipándose al jugador de la roda recogiendo ese balón rebote más para el equipo algecireño ahí tienen a Wayne Arnold que se frena que buena la asistencia para Fernando Revilla así sí así sí efectivamente como tú bien dices así sí ahora sí que está activándose Arnold en ataque y en vista de lo que estamos haciendo pues ha decidido empezar a participar un poco más a todo el mundo personal de Wayne Arnold ojo que es la tercera de equipo quedan 6'37 vuelve a pista toda la artillería por parte de la roda ya evidentemente no le queda más remedio entra Javier Lucas y entra Ismael Corraliza ahí lo tienen precisamente el balón para el triple lejano que entra es el hombre más acertado Carlos Unanue limpia 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 esta vez 70'55 jugando Bernie García tienen a Bernie el balón para el triple de Ale dentro triple contesta con triple y lo hace el bueno de Ale Rodríguez bien Ale la verdad que está bastante entonado en ataque en defensa está un poquito peor pero en ataque lo estamos haciendo bastante bien vamos a ver un par de defensas a fondo llegó a arrozarla ahí Satián creí que lo cazaba porque ahí sale rápido buena puerta atrás ahí Matua Vlaovic jugando Bernie García el balón para Wayne Arnold la pide Ale Rodríguez se frena Arnold en la bombilla dentro bueno ya está enchufado le han puesto las pilas bien la Alcalina la tiene ya ok y bueno 2, 3, 5 7 puntos seguidos de Arnold que no significa que no se lo tire todo se lo sigue tirando todo yo creo que tiene el beneplácito ahora sí nuevamente que la vaya metiendo sí, no está clarísimo que mientras la vaya metiendo se la damos a quien sea es lo que tú decías antes si no las mete al banco está claro es que no el baloncesto no es una democracia aquí los que mejor están son los que juegan a pista y los que las meten así como decía mi entrenador si las mete Manolito hoy balones a Manolito y ya está esto no tiene más misterio 75-57 el 5-36 para el final del partido en principio mucho mejor de lo que esperábamos para un equipo en teoría es muy superior al nuestro estamos dando la cara estamos ganando incluso ganando la veraz y bueno esperemos ojalá seguir en esta dinámica estos 5-36 que quedan como el último y que la victoria se quede en casa y por qué no empezar a mirar cotas superiores por qué no habrá que esperar a ver qué pasa la jornada quedando ya bastante liga primero mirar para abajo está claro y si al final hubiera bueno mejor ni hablarlo hay tiempo para hablarlo vamos pasito en el caso de si lo volvemos a hablar buena señal efectivamente bueno vamos a intentar amarrar este que estamos jugando que lo tenemos prácticamente hecho nos dirán los que nos estén viendo y estos están locos pero si estaban últimos y perúltimos no habían ganado pero el equipo es otro sí sí efectivamente hubo muchos cambios tanto de dirección técnica como de jugadores parece que ahora por fin ya se ha encontrado un equipo con el que más o menos hay una estabilidad en el juego y el resultado y bueno vamos a ilusionarnos porque adiós pierde el pase en esa precipitación Ismael lo realiza que le devuelve la posesión al equipo de Miki Ortega respira el público ha cambiado el gesto sí 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 la verdad es que sí porque ha habido un momento en el que nos hemos visto está Miki está más relajado sí ha marcado jugada la 3 vamos a ver si es la 3 o no es que se la pegue a Arnold Arnold que recibe apunta a hacer doble ahí Bernie si no lo ha hecho se la pega sí se la va a pegar no al final el balón para Ale que se encuentra ahí una muralla ese pase no es bueno lo deja Arnold uy se le resbaló también la pelota acorraliza pero golpeó en el cuerpo de Wayne Arnold sí ha hecho un buen gesto Arnold la verdad que parecía que no iba por la bola pero ahí iba a ir por el tapón segurísimo sí iba por el tapón y con tan mala suerte que se le escapó al jugador de la roda le echó con el cuerpo a él pero bueno se lo ha visto actitud se lo ha visto actitud sí no para correr a luchar el balón pero sí para buscarlo en el aire sí sí llega balón abajo no anota bien Isatian ayudando en el rebote en este cuarto muy bien Isatian sí Isatian al final no está tirando pero sí pero va sumando va sumando y al final siempre está entre los mejores valorados ahí está Wayne Arnold era mucho una jugada sin tirar esta no nota metiendo la mano Isatian no habría que cometer personal porque estamos en tres deberíamos de aguantar todo lo posible claro Isatian metiendo presión a Corraliza madre mía no estamos con los pases hoy es el tercero que vemos de esta característica es una locura perdónen que se le ha reparado evidentemente a Adrián Méndez pero vamos si te coges la cara lanzamiento de eso llevan diez balones perdidos te deja caos seguro 10 balones perdidos pero es que de esto hemos visto de esto a ninguna parte hemos visto tres mínimos Berni que no encontraba un compañero ataque tres segundos le ha quitado tres segundos en la zona tres segundos de esta manera había estirado ahí el brazo Isatian sí pero lo menos malo son los tres segundos sí qué buena qué buen cambio por delante cambio de mano de Klaovic bien rápido Berni la compañía Isatian allá va Berni lo anota da la canasta ¿está por válida? no, no, no no vale no vale no vale porque se lo hubiera dejado a lo mejor pero yo pensé dos tiros te prometo que pensé que se le iba a dejar arriba en el alivio yo también pero y más sabiendo que el que llega es Isatian con los brazos por eso digo sabiendo lo que venía por detrás digo vamos se la ha hecho a tablero y que la fundan pero al final optó por la jugada individual pues allá va Berni dentro seguro en los tiros libres ya verá no hombre no todos los días no son domingo 7-6-5-7 quedan 4-0-5 bien 7-7-5-7 bueno pues vuelve la diferencia aquella de 20 de la que hablábamos en el primer cuarto llega personal de Fernando Revilla demasiado fácil la falta demasiado fácil y demasiado rápida demasiado sencilla a partir de ahora la tiran todas a partir de la siguiente todos son tiros incluida esa vamos a ver bueno va a entrar a ver ya a dirigir un poco el equipo con más calma calma horri siempre jugando de nuevo perdón carlos una nuez que para mí está siendo el mejor de ellos junto a javier lucas correcto y esta calota fenomenal berni que se huele que puede ir al banco bien ahí va y satián bola tabla qué pena está fuera y está tocó el balón pelota para la roda se va Fernando y se va y se va y se va al final Fernando Revilla aplausos para ambos entró Samuel Eraqui y entró David Orrit bueno pues vamos a ver la defensa si subimos un peldañito en defensa y amarramos esto ya por fin sí el Basquiat Verac habría que amarrarlo 7-7-5-9 llega llega bien llegado bien protegido aunque no le acompañó la fortuna en este caso a Ismael perdón a Carlos Unanue bien David yendo por la bola señala Cuernos Orrit deja Ale de nuevo para Orrit Ale ahora sí lo entendió Wayne Arnold lo de venga por ella sí exactamente Arnold que dice aquí no se juega más dentro triple de Wayne Arnold que ya hasta mira el público sí sí cómo cambian las cosas cómo cambian la energía antes que estaba la sinergia agachadito sin querer mira a nadie y ahora mide 2-10 jugando Adrián Méndez 80-59 Méndez que se la quiere jugar él no dobla el pase atrás para ese triple que entra poco a poco se van enmendando la línea de 3 sí es que no era normal no era normal anotó ahora Ismael Corraliza Orrit Berni la deja atrás para Sammy que la hunde canasta de Sammy el Herakit tiempo muerto se abría de brazos Antonio Mota no ha entendido ahí la pasividad de su equipo defensivo es lo que le estaba recriminando a su equipo que pasa primero porque había un jugador de ellos que se había desvalado y venían dando a la defensa o sea se había despreocupado totalmente que Berni ha visto ahí efectivamente había un hueco claro porque faltaba un jugador ha visto el hueco ha metido una marcha más sí claro entonces el entrenador con muy buen criterio dice bueno pero qué pasa por qué no defendéis claro tiene un cabreo importante sí pero a esta altura de la película 2-11-20 arriba pues difícil papeleta para intentar enmendar esto nosotros evidentemente desde aquí hemos sufrido mucho este año y más que vamos a tener que sufrir pero bueno todo se ha basado en un muy buen primer cuarto por parte del equipo de Miki Ortega y a partir de ahí hemos dejado con nuestros más y nuestros menos apagones y con nuestro con la mejor ataque o peor del equipo de la roda pero bueno al final estamos ahí donde queríamos estar mucho mejor de lo que esperábamos al principio del partido mucho mejor de lo que esperábamos al principio y mucho mejor de lo que intuíamos en el tercer cuarto cuando la roda llegó a ponerse a nueve sí, sí a nueve estuvieron tiraron un triple para ponerse incluso a seis pero nada más que los fallaron y a partir de ahí empezamos poco a poco a volver a ver la luz a volver a jugar en equipo que el problema fundamental ha sido ese y encendió Arnold la bombilla en el cuarto cuarto sí Arnold se está pegando lo más grande está pegando vamos está tirando la zapatilla juega la roda Ismael corraliza dirigiendo el ataque de su equipo llega se frena amaga el triple la bombita un poco fuerte el rebote se lo quedó David Horrid falta falta posible de Matías Sama Horrid se le sigue retando cambio de mano por detrás ahora sí se frena ese balón estaba agarrando podía haber llegado a Matías Sama perdón a Samuel Heraki si Matías Sama no le hubiera estado agarrando se va Ale entra Yere Musica que quiere dar también algunos minutitos a Yere al final se siente también protagonista en este último minuto 36 llega no porque no lo haya sido en el partido que lo ha sido mucho en la primera parte pero quizás en este segundo tiempo un poquito menos después de un tercer cuarto uno de lo mejorcito jugando Cecilia a personal cayó ahí de manera aparatosa contra las vallas publicitarias Sergio Cecilia parece que no tiene nada lo que sí tiene son dos tiros libres tercera falta de equipo de la roda bueno algo de dolor sí que lleva sí, sí parece que la rodilla pero bueno entendemos que todo fluye bien vamos Cecilia adentro el primero bien importantísimo los tiros libres ahora con la tensión con la presión del partido y ahora es donde hay que dar la cara y no fallarlo vamos con el segundo allá va Sergio Cecilia con el segundo de los tiros libres dentro también de 22 1-24 me atrevo a decir que el más que a veras se va a quedar en casa importantísimo porque si las sinergias como tú bien dices siguen como están rebote el triple que no le entra no le entra nada desde ahí a Adrián Méndez no, no es una locura te aseguro de que las mete es una locura lo de los triples hoy de la roda la verdad es que su entrenador tiene que estar alucinando saca Wayne Arnold para David Orrid 4 de 20 en triple David le va a aguantar todo lo que pueda tienen a David el balón para Jere Bucica la mete dentro para Samuel Enaki que se recompone solo sacó la pelota pero no consiguió anotar el gorro que le coloca por detrás Cecilia aunque pierde la pelota Wayne Arnold entre pillos anda el juego totalmente ahí estuvo muy pirata Cecilia pero bueno va a jugar Pablo si va a salir Cherno Noria bien Bucica la mandó Orri asistencia de Orri la cogió en el cielo Jere Bucica y la metió hacia abajo personal ahora de Bucica la cogió altísima si la bajó justa si 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 la metió vamos una décima más tarde y se hubiera quedado con el balón en el aro ya ves se hubiera quedado ahí tío con clave de los jugadores hay círculo de los jugadores de Damex se udean estos 26.2 que quedan tiempo por tanto al menos para dos posesiones se puede colocar a 20 no se queda la ventaja de 21 8-6 6-5 juega Orri Orri para Berni se juega el triple Berni dentro triple de Berni García 89-65 el triple ahora de la roda que no entra quedan 5 segundos Orri que corre allá va Orri aro pasado no entra y se acabó si acabó el partido saludos de técnicos 8-9 6-5 el próximo partido el 3 de marzo el que se juega aquí frente a Huesca la magia pero eso será otra historia y será aquí porque antes habrá otro partido fuera fuera habrá uno o habrá no hay más dos no si hay que revisar el el calendario ah no hay una semana creo de parón si por eso hay una semana de parón un partido fuera un partido fuera y el parón si bueno pues ganó de 24 el equipo de Miki Ortega por tanto se lleva el Basquiat Verash hablaba Miki Ortega con con uno de los jugadores de la roda hay algo que no le ha gustado no sé lo que habrá pasado bueno lo que pasó en la pista en la pista se queda lo importante ahora es que llevamos tres victorias consecutivas cosa que no había pasado durante toda la temporada hemos sido capaces de dar un buen partido sobre todo en el primer cuarto que fue un espectáculo después ha habido su más y su menos apagones de defensa apagones en ataque al final más 24 el equipo local tercera victoria como decimos y por qué no podemos empezar según los resultados que se den en el resto de encuentros podemos empezar mirar para arriba y dejar de mirar para abajo vamos a ver paso a paso y a ver qué es lo que sucede bueno pues ganó dame su de Algeciras 8 9 6 5 nada más Kiko gracias a vosotros siempre hasta la próxima ocasión y a todos ustedes también a los seguidores de Onda Algeciras a la televisión a los telespectadores y a los que nos han seguido en directo a través de Canal Feb ganó a Damesudea hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! Preventor Centro de Reconocimiento de Conductores y Armas patrocina esta retransmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!